Vamos a hablar del reportaje del libro de 14 de abril, La República. ¡Vuala! Vamos a hablar de historia. Berta, toca ponerse nuestros accesorios de expertas en historia. Ah, sí, 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 sí. ¡Qué guay! ¡Uh! Son como las de Berto. ¡Pero! ¡Ah! ¿Y ese gorro? ¿Pero de qué vas? ¿De la versión travestina de Coyote Dax? No, Berta. No vamos a hablar de historia. Pues, ¿quién sabe más de eso que Indiana Jones? ¡Ay, Patricia, por Dios! Indiana Jones no existe. ¿En serio? ¿Lo de los espelis es mentira? ¡Claro! ¿Lo de que le sacaran a uno el corazón con la mano no te hizo sospechar? No. Eso ya lo había visto hacer yo en el pueblo de Miki, que son muy brutos. Hombre, no. Lo que me parecía poco creíble es lo de los nazis. ¿Ah? Charlotte dirigiendo un ejército que lleva brazoalete rojo sobre el uniforme kaki. ¿Quién combina así? ¡Ay, mira, mira, Pati, mira! Pati, mira. ¡Uh! Mira, se ve que tú sabes tanto de historia como las princesas de barrio de análisis sintáctico. Bueno, el que sí sabe de historia es el autor del libro de La República, que es el asesor histórico de series como La Señora, Mar del Tiempo Revueltos o La República. Ay, ¿y quién estaba? El Rey ya te dijo que no. Algo me dice que no es muy fan de esa serie. Pues cómo no podía ser de otra manera que ahí estaba el elenco de la serie de La República. Atentas a mi report. Mira. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!